Y esta noche te mueré a los rayos de la luna Y esta noche te mueré a los rayos de la luna Y esta noche te mueré a los rayos de la luna Y esta noche te mueré a los rayos de la luna Y esta noche te mueré a los rayos de la luna Y esta noche te mueré a los rayos de la luna Para poderte abrazar por el día de tu sol Ahora volvamos a mirar Y cuando abrazamos la puerta Para poderte abrazar por el día de tu sol Y cuando abrazamos la puerta 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 Ahora solo se mirará Y nos abrazó la puerta Para poder siempre estar